¿En qué momento, la verdad sean honestas, se avergonzaron de sus papás? Ani, por favor, por favor. No, mi mamá, que ustedes la conocieron, es una reina, pero es distraidísima. Y toda la vida se equivocó en los nombres de mis amigas, de las mamás, de las amigas, de las maestras, de los directores. Y me daba una vergüenza, pero así de despistada, una vez se la voló. Sí. Estábamos en un Halloween y yo era vecina de Consuelo Duval, ¿ok? Ok, casual. En una época, casual, yo con mis hijos chiquitos vamos a pedir Halloween con texto. Vecina de Consuelo Duval, toc, 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 creemos Halloween y sale. Y mi mamá le dice, ¡ah, qué padre! Te disfrazaste de la de la familia Peluche. Y Consuelo, sí, y yo, mamá, es Consuelo Duval. Y le dice, ¡ah, mucho gusto, yo soy su hija, su mamá! ¡Ah, pero eres tan distraída como tu mamá! ¡Eres tan distraída como ella! Y ya ven por qué le digo Godzilla, gorilas, y me equivoco yo también. Bueno, o sea, así pasa. Pero estuvo vergonzoso. Una vez yo me enteré que mi papá asistía a la escuela de inglés de Lalo Carrillo. Y me enteré de la peor forma, me enteré de la peor forma, porque quiso pedir una mesa para seis. Y en vez de pedir una table for six, pidió una table for sex. ¡Ay! ¡Frente de todo! ¡Pero eso está más padre! ¡Esa me gusta más! Pues sí, mira, Lalo estaba presente en su cena. Yo avergonzaba más a mis papás que a mis papás a mí, pero mi mamá también un día en el cine, yo iba con un novio, la invitamos al cine, de terror, y en unas escenas así más cañonas, nada más el cine en silencio, mi mamá, ¡Ah, hijo! Entonces sí fue, o sea, saliendo de la película yo así, o sea, no vengo con ella. Y tú eres, y yo soy peor, yo soy peor, sí, soy peor. Las celebridades saben que tampoco se salvan de estos, de estos casos. Vamos a un recuento de lo que ocurre con los hijos de famosos que los han hecho sentir, a ver, Godfavor. Hay hijos de famosos que a veces experimentan la pena ajena por comportamientos de sus papás, escándalos mediáticos, comentarios fuera de lugar, así como acciones que pueden ser de superoso. Un ejemplo reciente es Paula Rojas, a quien su hijo, Paulo, de tan solo 12 años, le pidió alejarse. Y aunque pues es complicado para la periodista, dijo que ella respeta las decisiones de su retoño. Mientras que en el caso de Alfredo Adame, su hijo, Diego Adame Banquels, rechazó la conducta de su papá en torno a una pelea viral que protagonizó el polémico actor con Carlos Trejo ya hace algún tiempo. Y ya, cae en confianza, ¿qué decir de las hijas de Sergio Mayer? Bueno, al menos Antonia no tiene pelos en la lengua cuando se trata de exponer a su progenitor. Aunque fuera de México, la fiebre no es ajena, los hijos de Shakira, Milán y Sasha no lo dicen, pero la colombiana reconoce que es una mamá loca, ya que ha perdido el control. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!